¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos en 7th Day to Day. Y bueno, vamos a continuar. Tengo que explicaros muchas cosas, ¿vale? Muchas, muchas cosas. Y es que estamos en Noche de Horda. No me he dado cuenta, estamos a día 29 y me están dando por todos lados. Estaba recogiendo, farmeando un poquito de piedra y todo esto con el pico y se ha puesto el cielo rojo. Cuando me he dado cuenta, me ha venido ahí de todo, de todo. Me están destrozando la casa, ¿vale? Destrozando. Lo bueno, que ya sé cómo hacer la piedra, la casa de piedra. Y la vamos a hacer, vamos a intentar hacerla, ¿vale? Si sobrevivimos a esta noche, claro. Vamos a continuar. Luego también me ha salido un arco, que lo tengo que mirar. Bueno, como estáis viendo, pues está poniendo aquí piedra y todo esto. Y me están dando, pero por todos lados, ¿eh chicos? Pero por todos lados. Me ha salido este arco, que lo voy a probar. Me salió de matar un zombie, tío. Y eso gente, me están, pero me están reventando. He quitado las escaleras, tío. ¿Veis? Estoy colocando esto de piedra y me gustaría sobrevivir esta noche. Y este arco mola un huevo, tío. O sea, me salió de un... De una excursión esta de zombies, que hay un montón siempre. No puedo reparar esto. Pero sí que puedo reparar esto. Vale, eh, tengo que arreglar... Tengo que mirar como... Tengo que mejorar la casa, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Mucho. Seguramente pondremos pinchos, tío. Es que tampoco los veo, tío. Ah, están aquí dentro. Mirar como mola el arco este, tío. Ah, no tengo flechas, ¿no? No. Flechas de hierro, bueno. Vamos a... Ah, solo tengo una, bueno. Pues solo tengo una. Pues son las dos, ¿eh? Son las dos. Queda poco, quedan dos horitas para sobrevivir. Y ya os digo, chicos, que esto lo voy a mejorar. Lo quiero poner todo de piedra. Es bastante sencillo. Yo me pensaba que iba a ser más complicado. Pero lo único que necesitamos es cobblestone. Que bueno, adoquines, ¿vale? Aquí lo tengo que mostrar en español. Hacemos adoquines, ¿vale? Con la arcilla y la piedra pequeña. Y luego con eso... Hacemos... Esto. Bloques de baldosas. Baldosas amarillas, chicos. Y parece que solo queda un zombie, ¿no? ¿No? A ver, ha venido al principio, ha venido mucha gorda. Pero luego no... Solo queda este capullo. Que me va a destrozar la casa, el cabrón. Hostia, tío. Tengo las cosas ahí, tío. Tengo las cosas abajo, joder. Tengo el... Ah, muy bien. Ah, muy bien. ¿Por dónde coño has subido, tú? Vale, estamos muertos, ¿eh? Ya sé por dónde han subido. Ya sé por dónde han subido. Ya sé. Ahora os lo explico. Y van a seguir subiendo por ahí, ¿eh? Claro, es que no... Estaba haciendo la casa y no me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo. Me cago. Son las cuatro ya, ¿eh? Ya ha pasado la horda. ¿Veis? Estaban subiendo por aquí los muy perros, tío. Qué cabrones son, tío. Vale, pero la horda ha pasado ya. Ha pasado la horda ya. Bien, 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 bien. Vale, vamos a mirar los destrozos que nos han hecho, tío. Vale, mi cartera. Bueno, por lo menos me han matado aquí en casa, ¿eh? No hay ningún problema. Pero esto lo voy a... Esto lo tenemos que mejorar y mucho, ¿eh? A ver, tú. Sal de aquí. ¡Hola, chaval! Cuidado, ¿eh? Que viene uno. Vale. Vale. Solo eres tú. Vale. ¡Uh! Esperad, esperad. ¡El rifle! Vale, es que no tengo espacio, joder. Menos mal que no me han roto esto, tío. Menos mal, chaval. Vale, ahora miramos todo lo que tengo y... Y patatón, patatán. A ver. La fogata... Esto. Vale. Vamos a meter cosas y ahora explico cositas. Voy a dejar el arco este ya. Ya tengo este bueno. El arco bueno. Vale. ¿Qué más? Esto lo voy a romper. Semillas y ahora tengo más espacio. Madre mía, mirad cómo me han dejado todo esto. Vale, vamos a mirar... ...qué tienen los zoms y todo esto. Y vamos a cogerle... ...los huesos. Que es para hacer pegamento, tío. Pues sí, chicos. He estado ahí farmeando, ¿vale? Y cuando me he dado cuenta... No me he dado cuenta de que era... ...día 29... ...y me han pillado en bragas, tío. Es que no me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo. Vale, a ver. Y ojo, ¿por qué no los coges? Vale, ¿habrán más zombies por aquí? ¿Veis? Es que subían por aquí los muy cabrones, tío. Por eso me han pillado arriba. No. ¡Guau, tío! Es que mirad lo que tengo que hacer, tío. Es que tengo que reparar todo, tío. Vale, vale, vale. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a repararlo. Tenemos todavía tiempo. A ver. Esto. Me tengo que hacer... ...otra caja de estas, ¿eh? Y me la haré arriba. Vale, esquema de rifle. Vamos a leerlo. Lo aprendemos. Que eso puede ser bastante interesante, tío. Esto no tengo yo por ahí, ¿no? No. Escopeta. Hierro. Voy a poner aquí el hierro. Plumas. ¿Qué me falta para hacer flechas? Flechas de hierro. Yo creo que ya voy a ir para hacer hierro, ¿eh? Punta de flecha. ¿Y esto? No, tío. Es que son caras, ¿eh? Es que me merece más la pena hacer estas. Vale. Me faltan piedras. Piedras tengo que tener por ahí, ¿eh? Piedra... Piedra... Y si no, cogemos. Piedra, 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 piedra... Tengo estas dos flechas. Aquí. Vale, no tenemos flechas. Muy bien. Analgésicos. Vamos a dejar los analgésicos aquí. Esto vamos a dejar aquí. ¿Y esto qué es? Lea esta joya y conoce el secreto de Mac... MacTiber. Para fabricar armaduras de chatarra, de metal, mucho más... ¡Uh! Vale. Esto también me habrá caído en algún... Un zombie o algo. ¿Dónde está? ¿Lo he aprendido ya? Sí, se ve que sí. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y nada, chicos. Vamos a ir a... A por piedra. A por piedra. Tenemos que... Tengo que arreglar. Tengo que arreglar esto, tío. Es que es una locura, tío. Una locura. Cuando te viene la horda, tío, es una locura. Pero bueno. Lo hemos superado. Eso es. Muy bueno. Vale. Más agua. Y vamos a buscar. A ver. El pico. Ah, otra cosa. Me parece a mí que he subido de nivel. Sí, estamos en nivel 15. Vale. Y tenemos 18 puntos. Vamos a mirar cositas, ¿vale? Por ejemplo, fabricar pistolas. Me gustaría la escopeta. Remolver. Escopeta. Que es... Es que no sé. A ver. Un segundo, chicos. Un segundo. Forja de armaduras. ¿Me voy a hacer a forja de armaduras? Vale. Pistolas, herramientas. Forja de pistolas. Cartuchos. Revolver. Rifle. Escopeta. Es rifle, ¿verdad? Vamos a hacer... Vamos a hacer rifle. Vamos a hacer forja de pistola. He visto el pájaro, ¿eh? Por ahí. Las balas también. Vamos a hacer... Rifle. ¿Esto qué es? ¿Esto es un rifle? Mucho de oro. Vamos a hacer esto. Y el arco nos tiene mal. Tenemos tres puntos. Vamos a ponerlo en... En arquería. Vale, perfecto. Perfecto, tío. Perfecto. Vale, chicos. Vamos a buscar piedras. Vale. Hay un huevo de zombies por aquí. Vamos a buscar piedra. Vamos a... Este arco mola un huevo, tío. Como mola el arco, tío. A ver, parece una caquita el arco, eso sí. Y esto se me ha roto, ¿eh? Hostia, pues... Vamos a repararlo. Vamos a repararlo porque yo no puedo ir con un arma rota, tío. A ver. Esto me parece que es con hierro, ¿verdad? ¿No? Con el hierro normal. ¿Dónde tengo hierro normal? Tío, todavía me estoy habituando, ¿eh? A estas cosas. Vale, reparar. Ahí está. Perfecto. Madre mía, tío. Madre mía, qué destrozo, tío. A ver, ahora que sé hacer esto, tío, vamos a mejorar. Vamos a mejorarlo mucho, mucho, tío. Mucho, mucho. Vale, pues necesito piedra y necesito... Bueno, ya que estoy también cojo... Cojo un poquito de madera. Que me han dejado, pero muy tiritando, ¿eh? Vale, he visto piedra por ahí. Y hay un pájaro también, ¿eh? Allá arriba. Arcilla también tengo que coger. Mucho, mucho trabajo, tenemos mucho trabajo. Vale, chicos, mira, ¿sabes lo que he podido hacer? Podría parar aquí el vídeo, ¿vale? Ir a buscar toda la piedra que pueda. Aparte, he mejorado también la minería. O sea, que ahora sacamos más cosas. Y nada, vamos a hacer eso. Voy a farmear un poquito y ahora volvemos y montamos un poquito la casa. La reparamos y todo esto, ¿vale? Hasta ahora... Vale, chicos. Estoy aquí cogiendo un poquito de clay. Que no me he dado cuenta, pero tenía clay al lado de casa. Mirad la casa y tengo la clay aquí, chaval. Más épico imposible. Me he hecho flechas. Y bueno, más o menos podríamos sobrevivir algo más, ¿vale? Algunos días más. Vamos a mirar lo de la casa. Vamos a... Voy a hacer... Voy a hacer... Esto necesito... A doquines. Vamos a hacer bastantes porque tenemos que hacer muchísimas cosas. Y... ¿Cómo se llama lo otro? No me acuerdo. Hostia, la acabo de mirar. Vale, está aquí, está aquí. Baldosas. Baldosas. Vale. Para de momento. Tengo 29 en el inventario. Así que... No. Mierda, me he confundido. Están, no son. Pues eso. Lo estoy poniendo por encima. Encima de la madera. Porque luego seguramente o... O quitaré... O quitaré la madera o la dejaré. Para una doble protección. Ya veremos. Vamos a ir subiendo por aquí. Que no quiero otra vez problemas, tío. Pondremos también pinchos y cosas, tío. Vamos a... Vamos a mejorar un poquito esto porque no quiero que me pase lo mismo, tío. Es que me han destrozado, literalmente, tío. Destrozado. A ver, se está creando más. Bueno, se está creando esto. Y los pinchos, como... ¿Cómo se hacen los pinchos? Vale. Tenemos estos de madera. Es que no sé si se llaman pinchos. O si pongo piedra. No. Y en armas... ¿Estarán por aquí? No. No están por aquí. Vale. Me ha parecido verlos, eh. ¿Dónde están? Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo... ¿Cómo se llamaban? Piedra... ¿En serio, tío? No sé cómo se llaman, joder. A ver. Ya se está creando esto. ¿Cuatro solo? ¿Cómo que cuatro solo? Pues vaya caquita. Vale, es de noche, eh. Que no me preocupa mucho en la noche. Pero bueno. Es que mirad cómo está esto, tío. Esperad un segundo. Ah, escaleras. Vamos a hacer escaleras, tío. Dos. Sí, porque entonces la puedo subir arriba. Vale. A ver, necesito más adoquines. No. Me falta más piedra. Es que, tío, necesito un huevo de piedra, eh. Vamos a preparar un poquito esto. Por lo menos esta parte de madera. Y la de piedra también. Vale. Falta madera. Uy, lo estoy convirtiendo en algo. ¿En qué lo estoy convirtiendo? 500. 500 y mil. O sea, si le doy otra vez. Y le estoy metiendo a adoquines. ¿Es más fuerte? Cuidado. Sube, 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 sube. Madre mía lo que me ha venido por ahí. Son muchos. Podría luchar con ellos. Pero es que son un montón, tío. Vale, a ver. A ver. ¿Qué me falta? Sí que tengo adoquines. ¡Baldosas! Vale. Y sigo intentando ver dónde están los pinchos estos, tío. Las trampas. Munición, armas. Bolotov. Pólvora. Aquí están. Vale, estos son los de hierro. Vale, pues no son difíciles. Podemos hacer 40. Vale, pues tenemos hierro, eh. Vamos a hacerlos, tío. Vamos a hacerlo. Pero es que me interesaría más mejorar primero la casa. Es que es la mayor prioridad, tío. Ahora mismo. A ver. Vale. Ya no tengo más, ¿no? Sí, bueno. Se está fabricando un poquito más. No es mucho. No es mucho. Pero vamos a tener que ir a buscar más piedra, eh. Bueno, lo que podría hacer es irme a algún pueblo o algo, ¿vale? Investigar un poquito. Porque tenemos muchos sitios para ir. Por ejemplo... Por el camino este, a lo mejor. Por este camino también, que está el edificio ese grande. Y ir recogiendo piedra y madera. ¿Vale? Yo creo que es la única opción, tío. Porque quedarme aquí... Es que no hago nada aquí. ¿Vale? Vale, bueno. Poco a poco. Hombre, me podría ir ya. Oye, ¿le daría... ¿Le daría ese? A ver. Se ha subido en el cactus. No, no le doy. No, no le doy. Es que está muy lejos, tío. Vale. A ver. ¿Por dónde podíamos ir? ¿Por dónde podíamos ir? ¿Por dónde podíamos ir? Yo creo que me voy a ir... Aquí estaba la casa esta. Yo creo que voy a ir... Bueno, podría ir al edificio este, tío. No hemos ido. Pues... Pues vamos a ir aquí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ir ahí, tío. Creo que sí que voy a quitar a estos de aquí. Que quedan fatal. Vale. A ver, vamos a... destrozar esto, tío. Ahí está. Bueno, también donde podríamos ir es a... A ver al comerciante. Vale, tengo hambre. Tengo hambre. Yuca. Acuesto. Comida de gato enlatada. Oye, que... No es mala opción, ¿eh? Cibra. Grasa. Ah, esto. Esto no lo he aprendido todavía. Coraza. Vamos a leerlo y lo aprendemos. Vale, tenemos otra cosita para aprender. Y esto le falta madera. Y más hierro. Vale, ya se ha hecho de día. A ver que... Deje cositas. La arcilla. Esto... Tenía por ahí plomo, míralo aquí. Voy a dejar el hierro aquí. Era un vecío. Los huesos también. Para hacer pegamento. Pegamento, pegamento aquí. Luego, otra cosa también que me gustaría saber es... ¿Cómo puedo llevarme... Esto para arriba, tío? Tendría que haber alguna opción o algo. Es que no quiero destrozarla, tío. Joder, con lo que cuesta... Ah, mira. Fabricación. Personaje. Ah, esto no lo sabía yo. Sí, pero esto no me interesa a mí. Esto a mí me da igual. Yo lo que quiero es... ¿Esto qué es? No. No lo sé, no lo sé. Vale. Vamos a mirar, a ver. ¿Cómo vamos de salud? De salud vamos regulindo. Vamos a bebernos un poquito de agua. Un vasito de yuca. Vale, ¿dónde hemos dicho que íbamos a ir? Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, vámonos. Vamos a mirar, a ver si encontramos cositas interesantes, tío. Porque es que así no... No vamos a hacer nada. Todavía hay tiempo. Podemos coger un poquito de piedra. Todavía hay mucho tiempo para la próxima horda. Y me interesaría bastante coger cositas, ¿eh? Vale, mira. Es que así no voy a llegar nunca. A ver. Bueno, voy a coger esto y de allá. Sí, porque entonces... No vamos a hacer nada, tío. No viene nadie, ¿no? No. Vale, a ver. Mapa... Aunque bueno, ya voy en esta dirección. Bueno, no. Vamos a donde he dicho. El edificio es grande. El arco mola, ¿eh? El arco mola mucho. Vamos a coger... ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Hierro? Ah, es salitre. Es una mina de salitre. Uh. Bueno, cuando lo necesitamos... Hostia, puta, tío. Es que me reviento, ¿eh? Estoy muy cansado, tío. A ver, descansa, amiga. Descansa. Vale, hierro... Ah, ¿qué es eso? He escuchado una risa, ¿eh? Vale, sigamos. ¿Vale? Espérate que sí vamos bien. Sí, sí, vamos bien. Tenemos que ir recto. Son los edificios esos de aquí. Eh, una caja. ¿Qué es esto? Oh, estos son los suministros estos que lanzan los aviones. Ametralladora. Lanzacohetes. Primer auxilio. Me lo llevo todito. Vale, estos... Uh, qué suerte, tío. Esto es lo que... Vamos a prenderlo, tío. La ametralladora. Partes de lanzacohetes. Vale, ahora mismo lanzacohetes no necesito... Lo que lanzan los aviones, ¿sabes? Estos aviones que pasan... Joder, pues me ha venido de muerte, ¿eh? Joder, la ametralladora, chaval. Vale, vale, bueno. Poco a poco, poco a poco. Vale, aquí hay un zombie. Y voy a probar el arco que todavía no lo he probado bien. Dios mío, ¿cómo va el arco, tío? ¿Cómo va el arco? Y rifle de caja. La cosa está mejorando. Vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo va mejorando la cosa? Podría entrar aquí. Quiero mirar a ver si hay perros. No puedo mirarlo, ¿no? A ver. Bueno, parece haber perros. Vale, cuidado. Oye, el arco mola mucho, ¿eh? Estoy mirando, ¿eh? Por si hay perros. Por si hay perros. Vale. Caca. Espero que no hayan perros, tío. Es lo único que quiero. Que no hayan perros. Si hay zombies, bueno, no pasa nada, pero... Una nevera. Una nevera. Vale, la nevera a lo mejor podemos guardar comida, ¿eh? Coño, qué susto me ha dado, joder. Oh, hemos subido de nivel. ¿En serio, tío? Ah, vale, que estaba muerto ya. Vale, vale, vale. Que no hayan perros, por favor. Es lo único que te pido, tío. ¿Otro pico? Bien. Vale, aquí hay un montón, ¿eh? De loot. Pero un montonazo, tío. Bueno, tampoco tanto, pero... Algo habrá. Vale, es que estoy pendiente de ese zombie que está allí. No sé dónde viene. Vale. ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué puto! Me ha pillado de sorpresa, tío. Bien, ahí con esa puntería más épica no puede ser. Ahí apuntamos. Ahí está. Perfecto. Y tenemos comida. Bien, 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 bien. Hostia, no me había fijado en el zombie este, ¿eh? Maleta. Vale. Bueno, tampoco... Tampoco hay mucha cosa, ¿eh? Vale. 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 Nada. Solo hay... Solo hay... Chatarra y cosas, tío. Bueno, parece como un chatarrero o algo así. Vamos a despedazar todo esto, que no lo quiero yo para nada. Barro de hierro. Bueno, las balas. Vamos a seguir investigando, chicos. Hostia, pues, mira. Es que me pensaba que habían perros. Por eso nunca me he atrevido a... No me he atrevido a subir aquí, tío. Hay que entrar aquí. Pero no parece haber perros. Vale. Casquillos. Madera. Y esto. Cuidado con esto. Minerito. Guau. Esto tenemos que mirarlo muy bien, ¿eh? Aparte que también hay coches. Una neverita también. Escucho un ruido. Como un... Como si fuera un generador. A lo mejor la nevera. Puede ser. Vale. No hay nada en los coches, tío. Vale. Está muerto. Es que no me fío, ¿eh? No me fío que estén despiertos y se levanten de golpe, tío. Vale. Maderita. Esto, esto. Rompemos. Mucha mierda, ¿eh? Tengo muchísima mierda. Vamos a tirar el salitre. Y vamos a tirar el hierro. Porque vamos a conseguir más hierro. Así que... No hay problema. Vale. ¿Qué más? Bater. Otra pistola, tío. Muy bien. Oye, no está mal, ¿eh? Lo que estamos consiguiendo, tío. El único problema... El único problema... Es el espacio. Latón. Vamos a despedazar esto. Voy a tirarlo. Y esto... Bueno, esto no. Esto me lo voy a quedar por si tengo que subir a algún sitio o algo. Mira, voy a comer la comida de gato esta. Que será muy nutritiva. Vale. Por aquí no parece haber mucha cosa más. Así que ya deberíamos andar un poquito. Pantalones. Matinerito. Más casquillos. Tenemos que mirar bien, ¿eh? Porque mirad lo que estamos encontrando. Un huevo de cosas, tío. Me voy a despedazar esto. Despedazar. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Ah, muy bien. Muy bien. Buena salida, chaval. Está adentro el cabrón. Ah, ha muerto. Vale, vale, vale. Bueno, por lo menos me ha abierto la puerta. Muy bien. No está mal. Gracias, amigo. Joder. De gratis. Habrá reventado algún... Algún barril o algo. Son tan tontos, tío. Que hay un huevo de luz de aquí, tío. Un huevo. Vamos a despedazar esto. Voy a despedazar los clavos. Me parece que se pueden crear luego más tarde. Vale, plumas. Ahí hay un zombie. ¿Para qué me lleva la silla? Vale, ahora sí que ya no tenemos más espacio, ¿eh? Se está haciendo de noche. Yo creo que voy a ir a casa... Y voy a dejarlo... ¡Mierda! ¡Mierda! Esto es muy duro, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, estoy muerto. Muy bien. Se ha quedado bulleado ahí. Vale, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vale, voy a quedar aquí de momento. Hostia, como me han pillado ahí, ¿eh? Vale, parece que no vienen más. Vámonos para casa. Vámonos lo más rápido posible. Cuidado con los pinchos. Y dejamos todas las cosas, tío. Porque es que yo no puedo ir así, tío. A mí no me dan miedo, ¿eh? Haberme enfrentado a ellos. Porque tengo rifle y... Tengo el arco y tengo de todo. Pero claro. No me quiero arriesgar. Vale, ¿dónde está mi casa? Por ahí. Oye, pues... Buen sitio, ¿eh? Todavía no hemos ni... No hemos ni entrado dentro del edificio, tío. Quería cazarlo, ¿eh? Parece que ha muerto, ¿no? ¿O no? No, parece que se ha pinchado con el cactus, pero no, no ha muerto. Vale, vale, vale. Digo, hostia, me vendría de muerte, ¿eh? Si hubiese muerto, tío. Joder. Vale, chicos. Hostia, puta. Este juego... Qué high de juego, tío. Es que... Es una locura, tío. Una locura. Me está encantando, tío. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con un juego, tío. Pero mucho tiempo. Mucho tiempo. Vale, descansa, amiga. 91 grados estamos. ¿Y esto? Vale, no tengo piedra. Vale, es que... A ver. ¿Tengo madera? Sí, tengo madera. Vamos a hacer una cosa, tío. Hay algunos... Hay algunas cositas para guardar o algo. Cajones o algo. Cajas. Almacén. ¿No hay otra cosa que sea más grande? Almacén. Cofre. No sé. Aquí hay cofres. No parece, ¿eh? Bugs. Ah, esto. Esto es lo que yo busco. Vale, estamos. Madera. Clavos. Sobre todo la madera es lo peor. Lo malo es la madera, tío. ¿Qué madera no tengo? Por supuesto. Tengo clavos. Tengo madera. Pólvora. Los clavos. Vale. Bueno, vamos a hacer un... Un cofre normal, chicos. Por lo menos para guardar cosillas. Cofre. ¿Qué necesito? Madera. ¿Qué he hecho? Ah, vale. Que lo he hecho. Ah, muy bien. No me había ni enterado. Vale, vamos a ponerlo aquí. ¿Esto qué es? Poner un código. Oye, en serio. Me gustaría saber... ¿Cómo puedo mover... ...las cosas sin romperlas, tío? No, no, no lo sé, tío. No lo sé. Vale, vamos a poner... ...a guardar cosas. Cartuchos de bala. Bueno. Botiquín lo tengo, ¿no? Ah, no. Esto es un bot... Ah, que son dos botiquines. Me creía que era para... ...para aprender. Vale, tenemos... Hostia, pues es de 227, ¿eh? De nivel. No está nada mal, ¿eh? Voy a dejar de hacer el hierro. Pegamento. Vamos a dejar flechas también. Porque eso me ocupa espacio. Tengo el revólver aquí. Los caramelos. Y esto también lo voy a dejar. Porque no necesito mucho. Tengo aquí agua, así que... Y esto me lo debería poner aquí. Vale. Vale. Vale, tengo balas. Y de pistola... También tengo balas. Vale, perfecto. A ver si amanece, chicos. Vale, chicos. Ya estamos aquí otra vez. Hemos vuelto. He dejado todo lo que tenía ahí. Así que... Vamos a seguir investigando. Estaría bien investigar por aquí arriba. Porque aquí arriba... Vale. Espérate, espérate. A ver si va a haber alguien por estos pasillos o algo. A ver, cuidado, ¿eh? Voy a mirar. Vale, no parece haber nadie más. No. Es que no quiero que me encierren ahí, claro. Es la puntería que tengo, eh, tío. Es lo más legendario que hay. Vale, ahora sí. No sé si le he hecho un headshot. ¿Ese está muerto? Tú estás muerto, ¿verdad? Muy bien. Vale, ahí está. Ah, pues al final sí que me lo he cargado a este. Vale. O sea, chiquilla esta que no tiene nada. Vale. Vamos a mirar por aquí arriba, tío. Porque también hay loot por aquí. Vale. A ver si puedo saltar... Allá arriba, ahí está. Vale. No te muevas tanto. ¡Oh! Le ha arrancado el brazo, tío. Es que le quiero dar en la cabeza, pero es que, tío, le dan tics. ¿En serio, tío? Vale. Me parece que sí que hay bastantes zombies, eh, por aquí. Mira, aquí hay otro. Míralo cómo sube. Motherfucker. Joder, en serio, tío. Tengo una puntería en lo más épico. ¡Joder! Es que los putos tics que le dan a los zombies, tío. ¿En serio? ¿Me voy a tener que bajar de ahí? ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño ya! Al lado mío, eh. Al lado mío y no le doy. Ahora está muerto. Vale, vale. Vale. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vamos a saltar al otro lado, eh. ¡Oh! Mira este. Le está dando el telele. Tiki. Tiki. ¿Está vivo? No, está muerto. Le está dando teleles, tío. Vale, a ver si encontramos cositas ricas, tío. Piedra. Bueno, me la voy a llevar la piedra. ¿Sabéis lo bueno? Que está la casa muy cerca, tío. Y eso es bueno. Vale, pues podemos coger cosas, dejarlas allí y volver. Vamos a ver. Pólvora. Tío, oye. No sé dónde están los zombies, eh. Vale, vamos a mirar. A ver. Cristal. Cristal ahora mismo no necesito. Una silla tampoco. Cañón de revólver. Bueno, me lo voy a quedar por si acaso. Hierro. Pegamento también lo voy a dejar. El papel lo voy a soltar. Ahora mismo no lo necesito. Y vamos al otro. Dios, vaya saltos, tío. Vale. Más papel. Un poquito de burria. A ver. Aquí tiene que haber algo. Linterna. Bueno. ¿Funciona? ¿Cómo se activa? ¿A la E? ¿Cómo se...? ¿Hola? ¿Cómo se...? Le están dando los botones, tío. A ver si consigo... No sé. A la K, a la Q, a la R, a la F... Ah, a la F. Vale, a la F, a la F. Vale, bien, 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 bien. Vale, vamos a mirar. Nada. Hay muchísimas caquitas, eh. Si os digo la verdad. Tampoco es que haya muchas cosas. Pero bueno. Vale. Aquí había alguien, eh. Aquí se ha refugiado alguien y le ha pasado un poquito mal. Vale. Más plumas. Voy a intentar saquear lo máximo posible, eh. Pero lo máximo, tío. Vale. Bueno, ahora miramos lo de la casa. ¿Esto qué es? Un bloque. Vale. Ah, es como un aire de condicionado, iba a decir. Un aire acondicionado. A ver. Otro avión. Vale. Pues esos son los aviones que yo decía. Vale, vamos a... El papel... Voy a tirarlo. Esto me lo dejaré. Por si acaso lo necesito. Esto lo voy a romper. Romper los clavos. Cristal. Voy a tirar el cristal. Voy a comer ya que estoy. Y nada. Vamos a seguir. A ver. ¡Oh! ¡Head Shack! Vale. Vale. Me encanta esto de explorar, eh, tío. Me encanta, tío. Me encanta, pero es que es una locura, tío. Otra linterna. A ver, vamos a... Soltar esto. Esto de 63 es mejor. Es una tontería porque es una linterna y ya está. Pero bueno, vamos a destrozarla. Me da hierro. Y es bueno el hierro. Vale. Y ya no me queda espacio, eh. Oye, no habrán carteras. Carteras o algo. Para poder... Y es... Voy a romperla. A ver si puedo subir desde aquí. No puedo subir. A ver si puedo... Por aquí. Aquí. Vale. No habrán carteras especiales. Vale. Que se puedan meter más cosas, tío. Porque este inventario... Es una real cajita, eh. Suelta esto. Piedra pequeña. Voy a soltarla. Y me voy a llevar esto que a lo mejor es mucho más interesante, tío. Vale, estamos dejando el sitio. Vamos, temblando, eh. Vale. Nada, tío. Esas carteras son las que espero más... Mejor loot. Y luego no te dan nada, tío. Es una mierda. Vale. Despedazar. Vamos a despedazar este también. Despedazar. Y... No puedo despedazar nada más, ¿no? Vamos a tener que volver otra vez a casa, tío. Una chaqueta. Vale. Esta chaqueta mola más. Y agua. Estamos encontrando, pero muchísimo loot. Loot. Siempre digo loot. No sé por qué. Vale, por aquí hemos... Vale, vale, vale. Pues ya está. Vamos a mirarlo de las paredes. Vale, esto está abierto. Vamos a dejar otra vez... Voy a dejar todo otra vez en casa. Pero eso ya... Y en el siguiente capítulo entraremos ya... Aquí dentro, ¿vale? Iré mejorando un poquito la casa, ¿vale? Ya cuando... Cuando... Sea el próximo capítulo seguramente... Estará todo de piedra, creo. Eso espero. Vale, pues voy a tener que mirar un momento. Bueno, un momento o un montón. Voy a llevar esto... Porque me puede servir mucho más, tío. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Darle a like, por favor. Que eso me ayuda muchísimo. Me pone muy contento. Muy cachondete. Y hasta el siguiente episodio... Acordaros. El siguiente episodio entraremos... Dentro del edificio. Adiós.